Respecto al miembro de la Policía Nacional que resulta quemado, nos encontramos haciendo una serie de despliegues preventivos cerca de la Universidad Cooperativa de Colombia. Es allí como con personal uniformado y con personal de inteligencia logran detectar y verificar que algunas personas se encontraban manipulando o haciendo uso de algunos elementos de juegos pirotécnicos o pólvora. Al ir a verificar, desafortunadamente a uno de nuestros miembros de la Policía Nacional se le activa o se activa accidentalmente esta pólvora causándole lesiones en su mano derecha. En este momento el muchacho está fuera de peligro, lo están atendiendo y va a ser trasladado al hospital de un centro asistencial de la ciudad de Bucaramanga.